La mirada de región, sin duda alguna, va a fortalecer los territorios. Una oportunidad inmensa para poder desde ya delinear acciones precisas, para poder a través del turismo generar acciones de reactivación económica. Hoy nos damos cuenta de que no solamente hay infraestructura, sino también hay cultura, sino que también hay gastronomía, sino que también hay artesanía. Y hemos logrado tener un foco con un proyecto o dos proyectos importantes para la región. Un proyecto de infraestructura y un proyecto gastronómico, cultural y gastrodiverso que puede mejorar la competitividad de estas tres regiones importantes del sur de Nariño. Primero, en cuanto a la unión de los tres municipios, Poderes, Córdoba y Potosí, en donde estamos los alcaldes ahí al frente de grandes iniciativas y trabajando en forma articulada y pensando en región. Hoy fue un evento muy interesante para los tres municipios, porque tratamos de un tema que es el turismo. El turismo tanto para los tres municipios y, lógicamente, apoyado por Fontur, en donde tenemos grandes expectativas para la elaboración de proyectos y presentarlos y conseguir recursos para el beneficio de nuestras comunidades. Estos dos proyectos los veo dentro de los ejes, están dentro de los ejes de Fontur, que son competitividad, promoción e infraestructura turística. Recursos se encuentran a nivel nacional. La cofinanciación de estos proyectos es del 80-20. 80% es Fontur y 20% es los municipios. Yo los veo en unos proyectos que pueden ser competitivos, que son y serán aprobados por el Fondo Nacional del Turismo. Estamos trabajando articuladamente en los tres municipios. Le hemos propuesto al gobernador el proyecto de la frontera Inca, que es un corredor vial para unir los tres municipios. Pero ese corredor vial tiene que tener unos componentes adicionales, la parte agrícola, la parte cultural, la parte turística. Y hoy tuvimos la presencia del doctor Mauricio Narváez, el director de Fontur para Nariño, Cauca y Putumayo. Y con él estuvimos dialogando cómo ese proyecto de unidad para los tres municipios se le logra dar la connotación turística y cultural que los tres municipios tenemos. Una gran riqueza, pero que tenemos que explotarla para que ese sector del turismo se convierta también en un renglón de la economía importante para estos tres municipios. El beneficio para los puerreños es total y es para toda la población de nuestro municipio, dado que aquí convergen distintos aspectos, como la parte hotelera, los restaurantes, aquellos que viven del campo porque vamos a desarrollar el turismo hacia el sector campesino, aquellos que viven cerca a los sitios turísticos que ya los conocemos en Puerres, pero que aún no los hemos proyectado y que desde ya iniciamos ese camino que no es únicamente parte del diálogo, parte del discurso, sino que está en el plan de desarrollo de nuestro municipio de Puerres.